Habla de cuando uno está muy enamorado Y creo que esta canción ya la han oído Les voy a pedir que me ayuden con el coro Y para ustedes, ¡Mágico Amor! ¡Mágico Amor! Despertaron mis sentidos con un soplo de tu voz Ven y dime que no sueño, que jamás dirás adiós Vacílame en tu tequilo Tira suave, por favor Son tus manos mi destino, soy pincel y tu dolor Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico, mágico amor Tu amor es mágico, amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Tan astuto, se da la 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 Con gelo y se da la 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 Llegó Tu mágico amor Tu mágico amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Repentino como un trueno Oh, 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 oh Sorpresivo apareció Ven y dime que no sueño, que jamás dirás adiós Asirando tu destino Tira suave por favor Son tus manos mi destino Soy pincel y tu color Tu amor es mágico Tu amor es mágico amor Es un dibujo en el cielo Como una foto de un sueño Tu amor es mágico Mágico amor Tu amor es mágico amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico amor Tan astuto, seductor, homogéneo, encantador Llegó tu mágico amor Mágico amor Mágico amor Mágico amor Tu amor es mágico amor